Francisco I, el Papa de Hispanoamérica Jorge Mario Bergoglio nació en la ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 hijo de un matrimonio de italianos formados por Mario Bergoglio, empleado ferroviario y de China a Mancasa egresó a la escuela secundaria industrial número 27, hoy escuela técnica número 27 Hipólito de Rigoyer bajo el título de técnico químico a los 21 años, en 1957 decidió convertirse en sacerdote ingresó en el seminario del barrio Villa Devoto como novicio de la compañía de Jesús sacerdocio, fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 a partir de entonces hizo una larga carrera dentro de la orden cual llegó a ser provincial durante 6 años ya durante la dictadura cívico-militar que acabó en 1983 como obispo y cardenal luego de una gran actividad como sacerdote y teólogo fue consagrado obispo titular de AUCA el 20 de mayo de 1992 para ejercer como uno de los cuatro obispos auxiliares de la ciudad autónoma de Buenos Aires cuando la salud del antiguo arzobispo de Buenos Aires Antonio Cuarachino empezó a debitarse Bergoglio fue designado obispo coadjutor de la misma el 3 de junio de 1997 tomó el cargo del arzobispado el 28 de febrero de 1998 durante una reunión con su historia del 21 de febrero de 2001 el papa Juan Pablo II lo nombró como cardenal con el título de San Roberto Benelamino además se constituyó en el primado de Argentina resultando así el superior jerárquico de la iglesia católica en ese país formó parte de la comisión latinoamericana la congregación clériga, el pontificio consejo de la familia la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos el consejo ordinario de la secretaría general para el sínodo de obispos y la congregación para los institutos de vida consagrada las sociedades de vida apostólica en virtud de su puesto episcopal fue miembro además de la conferencia episcopal argentina del cual fue presidente en dos ocasiones hasta el 2011 y del consejo episcopal latinoamericano CELAM tras dos periodos consecutivos el 8 de noviembre de 2011 los obispos electores de ese organismo designaron al arzobispo de Santa Fe José María Arancedo cuyo hermano el felicido primer presidente argentino Raúl Ricardo Afonucín que está entonces vicepresidente segundo de la conferencia episcopal de dicho país como cardenal Jorge Bergoglio es conocido por su humildad conservatismo doctrinal y su compromiso con la justicia social un estilo de vida sencillo ha contribuido a la reputación de su humildad vive en un apartamento pequeño en vez de una residencia palaciga episcopal renunció a su limosina y a su chofer en favor del transporte público y cocina su propia comida tras dos fumatas negras el 13 de marzo de 2013 el protodiácono Jean-Louis Tauran anunció en latín con gran alegría Habemos Papa Tenemos un nuevo Papa que los electores han puesto al cardenal Jorge María Bergoglio bajo el nombre papal de Francisco I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.